Ah, no hay nada más relajante que plantar maíz en un sábado, ¿verdad mi amigo Dave? Si Bambi, ya vuelvo e iré a ver los choripanes a ver si ya están listas Eh, ok, pero date prisa, ya sabes que si tú no estás conmigo me aparece un furri y me cago en todo lo cagable No te preocupes Bambi, ya regresaré en menos de un microsegundo, cuidado con los furros Ah, bueno Dave se fue a ver los choripanes, yo seguiré plantando maíz tranquilamente Eh, hola, te puedo ayudar a plantar el maíz, me encanta el maíz Ah, puta de mierda, un furri, ¿quién eres tú? Salte de mi propiedad, puto Dave, apúrate a mi corazón, puta concha de tu puta madre Un furro, y encima se parece a mi, ah, puta 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 puta, la concha de recalcar a madre de tu papa Te abandono, ah, copia furra, ándate de una vez, tengo un maíz y no tengo miedo de usarlo, puta 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 X999 Ey, tranquilízate, solo soy una furri bien kawaii, me gustan mucho los caramelos y el maíz, no hay por qué asustarse Bambi, mira, ya están los choripanes, ¿quién es tu amiguita? Espera, es una furra Te dije que no te tardes mucho y ahora me aparece esta furra Ah, Bambi, perdón, una furra, ¿esto no es cierto? Ah, los choripanes, mierda, mierda, puto, puto, puto Tranquilos, tranquilos, tengo esta bomba y no tengo miedo de usarla Dale, 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 tírase la pana, 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 pana Esperen, no, por favor, podemos ir a McDonald's y tomar helados, por favor No, 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 ah Gracias.